bienvenidos al canal del profe carlos go vamos a realizar un sistema de dos ecuaciones a través del método de sustitución pues bien acá tenemos las dos ecuaciones 3x más 4y es igual a 8 esta la vamos a llamar como la primera ecuación la segunda ecuación es 8x menos 9y igual a menos 77 entonces la llamamos la segunda ecuación para resolver por el método de sustitución debemos tomar una de las dos ecuaciones y despejar una de las dos incógnitas en ella para este ejercicio vamos a tomar la primera ecuación y vamos a despejar la variable y quiere decir que 3x que está con signo positivo pasa al otro lado con signo negativo es decir restando y 4 que está multiplicando a y pasa al otro lado a dividir acá tenemos a y despejada y es igual a 8 menos 3x sobre 4 ya conocemos cuál es el valor de y esta cantidad que tenemos al lado derecho 8 menos 3x sobre 4 como ya conocemos el valor de y lo vamos a reemplazar en la segunda ecuación entonces la escribimos nuevamente 8x menos 9 y allí lo reemplazamos por este valor acá lo tenemos dentro de un paréntesis igual a menos 77 ahora nos ha quedado una nueva ecuación pero que tiene una sola variable que es la x vamos a resolver esta ecuación para hallar el valor de x lo primero que tenemos que hacer es eliminar este paréntesis entonces 8x bajamos a 8x y vamos a multiplicar a menos 9 por esta fracción menos 9 es un entero pero lo podemos escribir también como si fuera una fracción entonces decimos que menos 9 por 8 es igual a menos 72 y que menos 9 por menos 3 es igual a menos por menos más y 9 por 3x es igual a 27x y 1 por 4 es igual a 4 igual a menos 77 ahora acá tenemos la ecuación pero uno de los términos tiene un denominador entonces vamos a deshacernos de ese denominador para eso vamos a multiplicar a la ecuación por 4 es decir este término lo multiplicamos por 4 esta expresión que es una fracción la multiplicamos por 4 y a menos 77 que está al otro lado de la ecuación también lo vamos a multiplicar por 4 entonces decimos que 8x por 4 menos 72 más 27x sobre 4 por 4 es igual a menos 77 por 4 esta es una de las propiedades de las ecuaciones que si vamos a multiplicar cualquier término por una cantidad debemos multiplicar toda la ecuación para que ella no cambie su valor ahora vamos a resolver esta expresión es igual a 32x ahora tenemos acá que 4 está multiplicando a esta expresión es decir al numerador 4 lo está multiplicando pero 4 también lo está dividiendo entonces quiere decir que podemos cancelar el 4 que divide y el 4 que multiplica y nos quedamos solamente con la parte del numerador Acá la tenemos escrita, menos 72 más 27x es igual a menos 77 por 4 es igual a menos 308. El siguiente paso es agrupar en el lado izquierdo de la ecuación los términos que tengan la variable x y en el lado derecho agrupar los términos independientes, es decir, los números. Entonces empezamos 32x más 27x es igual a 59x, igual menos 38 y menos 72 que la vamos a pasar a este lado. Entonces como es negativo pasa sumando más 72. Resolvemos esta operación, menos 38 más 72, como son de signos diferentes, entonces hacemos una resta, menos 38 menos 72 nos queda 236 negativos porque el número mayor es negativo. Y el 59 que está multiplicando a la x lo pasamos también al otro lado a dividir. Es decir, nos queda menos 236 sobre 59. Ese es el valor de x. Y si realizamos esta división, entonces nos queda que x es igual a menos 4. 236 dividido en 59 es 4 y como la fracción es negativa, el resultado también será negativo. Entonces ya sabemos cuál es el valor de x. Ahora vamos a reemplazar a x en la primera ecuación. Como ya sabemos que x es igual a menos 4, entonces vamos a reemplazar ese valor en la ecuación número 1. Acá la tenemos escrita. 3 por menos 4, que es el valor de x, más 4y es igual a 8. Vamos a conocer cuál es el valor de y. Entonces lo primero que tenemos que hacer es realizar esta multiplicación. 3 por menos 4 es igual a menos 12, más 4y igual a 8. Para despejar a y, tenemos que pasar esta cantidad que es negativa, la pasamos al otro lado sumando. Y nos queda que 4y es igual a 8 más 12. Sumamos 8 más 12 es igual a 20 y 4 que está multiplicando, pasa al otro lado a dividir. Nos queda que y es igual a 20 cuartos. Si realizamos esta división, entonces tenemos que y es igual a 5. Estos son los dos valores que toman las variables en este sistema de ecuaciones. x igual a menos 4 y y igual a 5.